El año 2017 fue un año muy bueno desde el punto de vista de la relación entre las entidades gremiales y la industria de semillas. Es la primera vez que se logró sentarse en la misma mesa y hablar el mismo idioma y ponerse de acuerdo de lo que necesita la Argentina en materia de tecnologías para ser más competitivo al sector agrícola. Ese acuerdo a fin de diciembre del año pasado se le llevó al ministro Echeverri, el ministro se comprometió a transformarlo en un proyecto, trabajó todos estos meses sin acceso y ahora hizo una serie de consultas con diputados del bloque oficialista de Cambiemos y ha habido una circulación en el congreso de ese documento. Ya sabes que una vez que se entrega más de dos personas la posibilidad de la dispersión está asegurada y garantizada. Así que ha habido algunos conocimientos del texto, la industria de semillas lo está analizando, las entidades lo están analizando y tendremos un desafío que es cómo debatir este tema a nivel legislativo. Pero yo creo que la verdadera cuenta pendiente en la Argentina, además de debatir el proyecto de ley de semillas, es cómo lograr que Argentina tenga las tecnologías de punta en soja y en trigo, particularmente en soja. Hoy tenemos un problema grave que son las malezas resistentes. Las malezas son el cuarto cultivo del país en términos de superficie y creciendo y desplazando a los demás. Tenemos costos de aplicaciones por hectárea entre 80 y 120 dólares que podríamos sustituirlos por estas tecnologías. ¿Cómo lograr que esas tecnologías que ya están en Estados Unidos y que en un par de años van a estar en Brasil puedan también venir a la Argentina? Bueno, tenemos que lograr condiciones de control y de sustentabilidad en materia de reconocimiento del pago de regalías que permitan que existan esas tecnologías. Muchos están convencidos que la ley de semillas es la que lo resuelve. Pero si supongamos que el Congreso no pudiera debatirla, porque ya estamos a mitad de mayo, se viene luego el Mundial y el mismo gobierno ha dicho que después del Mundial probablemente se desactiven muchos debates, el año que viene va a ser un año electoral, si las circunstancias económicas lo permiten tal vez se active antes ese debate y debatirle de semillas dudo que los diputados o senadores estén muy interesados. Entonces me parece que tenemos que pensar un plan B. Me parece que necesitamos que Argentina tenga mejores condiciones de control, el Estado tiene que incrementar sus herramientas de control, lo puede hacer. El sector privado tiene algunos ya sistemas de control público-privados como ese sistema este de Bolsa Tech, de la bolsa de cereales, que testean todos los camiones de soja con intacta. Creo que si podemos congeniar todo eso en una nueva mesa de trabajo entre entidades, industria y gobierno en los próximos dos o tres meses, me parece que podríamos tener un 2019 positivo.